Hola, hoy vine a traerte una hipnosis guiada para que puedas dormir profundamente y tu prenda para que relajes tus músculos así para empezar, apaga todos los equipos de nitrógenos que tengas al relletador si es muy bien, apaga todo preferiblemente también puedes apagar la luz o dejar una luz de nuevo y a partir de este momento te vas a concentrar solamente en mi voz y en el movimiento de mi pétalo evita las distracciones y pasen a dar nuestros puntos externos y verás que cuando terminemos la hipnosis te vas a concentrar mucho mejor y tendrás los músculos más relajados muy bien, ponte muy cómodo y sobre todo, ponte vestidos o una pijama cómoda que te permite moverte conmigo y sobre todo, ponte vestidos o una pijama cómoda que te permite moverte conmigo y sobre todo, ponte vestidos o una pijama cómoda conmigo y sobre todo, ponte vas a buscar ¡Suscríbete! En la silla o en el cabo, donde mejor prefieras, sin cruzar las piernas y con la espalda recta, bien, busca un punto fío en el techo, respira profundamente, y ya está en el cabo, donde mejor prefieras, sin cruzar las piernas y con la espalda recta, bien, busca un punto fío en el techo, y ya está en el cabo, donde mejor prefieras, sin cruzar las piernas y con la espalda recta, bien, busca un punto fío en el techo, Repítete la siguiente sugestión, tres veces, Mis ojos pesan, están cansados, 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 mis ojos pesan, Mis ojos pesan, están cansados, mis ojos pesan, Están cansados, mis ojos pesan, Mis ojos pesan, Queusions pesan, Más розas, Cierra los ojos Le relaja el cuerpo Cuenta de cinco a cero Convencido de que a cada vez Más o menos va a asustar Si Cuatro Tres 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.